Ahora sí, momento de distendernos un poco, de alejarnos un poco de lo que veníamos que es la cruda actualidad y vamos a pasar a la columna de literatura de Noé. Antes queremos hacerles un anuncio y es que hoy Noé estrena su newsletter. ¡Ah, bueno! Un newsletter que ustedes podrán acudir para que lo salve de esta trepidante actualidad y tengan un refugio. Ese newsletter es un remanso, en el remanso. Ese newsletter se llama Cata de Libros. ¡Buen nombre! Y es una conjunción de lo mejor de la literatura y los vinitos. Así que ustedes pueden ir a Cata de Libros, como me dirán ustedes. Acá justo Marcos Galperín me pregunta, ¿me quiero suscribir? Este sonido es mi sonido favorito. Y este sonido te transporta. Bueno, acá Manuel Adorni también me manda un mensaje, me dice, estoy escuchando en la red y quiero saber. Manuel, es muy fácil como tenés que suscribirte. Hasta vos lo podés entender. Hasta vos lo entendés. Andá, arroba, Noé Dance, que es el perfil de Instagram de Noé. Y ahí en el perfil, cuando entrás, en el perfil lo primero que tenés ahí es un link. Ese link le das click. Exactamente, y completas tu mail. Y listo. Te va a llegar un viernes cada... Y puedo preguntar con qué nos vamos a encontrar. Yo ya me doy por suscripto, pero todavía no lo hice. Sí, no sé por qué no lo hice. Porque me acabo de enterar, la verdad. Yo lo estoy haciendo in situ, mirá. In situ lo estoy haciendo. Voy a estar maridando un libro con un vino. Listo. O sea, cada envío va a ser un libro y un vino. Exactamente, un libro y un vino. Ya, hoy voy a sacar uno a las, ahora a las seis. La realidad es que lo voy a hacer más temprano, pero por este viernes va a ser a las seis. Y me puse muy sofisticada con el vino. Y me puse muy sofisticada con el vino. Lo teníamos que anunciar aquí. Pero va a haber vinos de todo tipo. Me gusta. Como era estado de estreno, me puse sofisticada. Exacto. Bien, ok. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Me acabo de suscribir. Tengo oficialmente el, gracias por suscribirte. ¿Qué me de suscribir? Solo para exponerme. Mirá. No me quemé. Yo me acabo de suscribir. Lo estoy mostrando en estos momentos aquí para los que puedan seguir por YouTube. Nicolás Fiorentino no, Vera Ferrari todavía no. Pero... Se la apreció. Y Ann también. Re tóxico, viste. Chao un tóxico. Así que nada, van a arroba novedance y ahí ya se pueden suscribir a este newsletter que se va a publicar todos los viernes cada 15 días. Hoy es el primero y dentro de un ratito sale la primera emisión. Así es, correcto. Correcto, entonces. ¿Algo más que aportar acerca de esto o hemos dado la información previsión? No, no, le vamos a agradecer a Manuel que fue un amigo que... Ah, Ema. Sí, si no le agradezco después... Emanuel Álvarez Agis es el que tuvo la idea. Mira. Evidentemente se ve que tiene bastante tiempo para pensar. Sí, tapado de laburo. ¿No? Bastante tiempo. Tapado de laburo está. Tapadísimo. Tapadísimo, claro. Bueno, así que le agradecemos por la idea. Bueno, amiguitos y amiguitas, nos metemos rápidamente en la columna de hoy de Literatura. ¿Qué nos trajiste, Noe? Bueno, hoy les traje un libro con el cual los voy a desafiar. Yo confío mucho en el nivel intelectual de los oyentes de este programa. Ah, dijo oyente. Ah, dijo oyente. Dijo oyente. Ah, no. Oyente sí. Yo me voy a desafiar. No, no. No, no, no. Ah, en bolas estoy. No, no, no. Me asusté mal. No, tranqui, tranqui. ¿Estamos bien, amigos? No, no, no. Estamos en un momento medio palpitación. No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Verí. No, para ustedes traje otro. Perfecto. Esto es para los oyentes y las oyentes de este programa. Es como la mesa de los chicos, ¿no? Para nosotros. Claro. Con las milanetitas. Traje con dibujos y esto para después. Dale. Pero para los oyentes traje uno y me van a tener que prestar mucha atención cuando explique este libro. Bueno. Voy a explicarlo una sola vez y me tienen que prestar atención. El libro es Tumba de Jaguares de Angélica Gorodischer. Probablemente Angélica Gorodischer le suene su nombre, pero lamentablemente no ha tenido la suficiente difusión que merece. Y lo que traigo acá es un libro de ciencia ficción. Ella escribe ciencia ficción y creó un mundo espectacular. Un mundo que parece un poco selvático, pero al mismo tiempo no tanto porque hay bancos, subtes, también hay una tribu, gente que convive en esa tribu. Todo es muy extraño en este mundo que Angélica creo, pero esto no es lo más anormal de la novela. Esta novela es como una especie de mamushka. ¿Por qué es una mamushka? Y escúchenme bien porque es complejo esto. A ver, presten atención. Forros. Sí. En esta novela hay más de una novela. Tenemos, para empezar, a María Celina Igarzábal, que escribe Variables Ocultas. Esta es la primera novela que está en el libro. Entonces, en esta novela habla de un escritor, Bruno, que perdió a su hija y este hombre va a escribir sobre esa pérdida. Entonces, tenemos ahí la segunda novela, que es la de Bruno, que es Contar desde cero, donde cuenta la historia de su hija y al mismo tiempo de una mujer que también escribe, que es básicamente su hija que quiere escribir un libro. Entonces empieza la tercera novela, que es La incertidumbre, de Evelyn Harrington, que escribe la historia de una mujer que escribe sobre al marido que perdió en un accidente de avión. Me encanta. Es la novela de la novela de la novela. Exactamente. Es una novela donde una mujer escribe sobre un hombre que escribe sobre una mujer que escribe. Me encanta. Ok. Es un montón. Y cada una de estas novelas habla de la desaparición. El hombre pierde a su hija en los 70. Ella no entra, en realidad, en el tema de dictadura, sino que habla de la desaparición. De hecho, Angélica dice, yo creo que hablar de dictadura para mí en la literatura es muy complejo porque es tan terrible que yo prefiero hablar de la desaparición. Bien. Y ella habla de la desaparición en esta novela que es realmente espectacular. Y a mí me pasó algo cuando yo empecé esta novela que me pareció súper complejo. No entendía nada. Dije, esta mujer está loca. No entiendo nada de lo que está diciendo. No entiendo. No puede ser. Y Planeta, que es la editorial que editó este libro, me invitó a un evento donde hablaban de ella. Y yo dije, quiero ir porque necesito conocer más a esta mujer. Y cuando fui, dije, no, claro. Necesitás conocer a Angélica para entenderla. Y es realmente fascinante. Ahí retomé el libro y no podía parar. O sea, no podía parar. La cabeza te explota porque ella escribe un poco como habla, que es como que no, no para. Como parece que le falta puntuación. Como con mucho ritmo. Mucho, mucho ritmo. Mucho ritmo, mucho humor. Dice lo que piensa y así constantemente. Entonces yo dije, bueno, voy a hablarles un poco de Angélica, además de recomendarle tumbas de jaguares. Perfecto. Para que entiendan de quién estamos hablando. Y la dejo presentarse a ella así. Angélica. Me llamo Angélica Gorodischer. Tengo en este momento 77 años. Y la estoy pasando bastante bien en la vida. Bien. Hermosa. Regia. Amé. Estupenda, ¿no? Es Regia. La estoy pasando bastante bien en la vida. Es Regia. Esto es de 2006. Angélica ya falleció en 2022 con 93 años. Pero sí, se presenta. Y ella cuenta que empezó la carrera de filosofía y letras. Pero cuando estaba en cuarto año dejó la carrera. Porque ella dice, no, ahí estaban llenos de académicos y cosas y qué sé yo. Yo solo quiero ser una escritora. Claro. Y dice esto. Así que yo no soy. Ni doctora, ni licenciada, ni profesora, ni docente. No soy nada. Soy narradora. Bien. Eso me parece bárbaro. Eso me parece bárbaro. Vamos, ¿eh? Ella se describe como narradora. Me gusta que use narradora y no escritora. Exactamente. Usa narradora. O sea, incluso ella cuenta que cuando le pedían un currículum, ella escribía solo narradora. Y que su marido, el Goro, porque Goro Disher es el apellido del marido, ella es la Goro y él el Goro, le decían, no, pero vos hiciste un montón de cosas. ¿Por qué narradora nada más? Porque yo soy narradora y punto. Punto. Final. Ok. Es así. Bueno, Angélica es reconocida como una de las escritoras de ciencia ficción más, más importantes. Fue traducida a muchos idiomas y tan importante es que en el inglés la tradujo Úrsula Leggin, que es una grosa y una eminencia. Es la mejor traductora en inglés de ciencia ficción. Y además, autora y escritora muy, muy, muy reconocida. O sea, con Angélica se da un poco aquello de que nadie es profeta en su tierra. Es decir, ella afuera es muy grosa y acá no tanto. Bueno, acá hay... O sea, sí para, perdón, sí para aquellos que están más avesados en la literatura. Claro. Por supuesto que sí, pero digo, no es tanto como impacto afuera eso hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, el libro que le tradujo Úrsula Leggin es Calpa Imperial, que es un libro muy bueno también. Y nada, el libro le fue muy bien. Ok. Muy bien. Se tradujo también a francés, al italiano y demás. Bueno, ahora, ¿por qué es importante la ciencia ficción? Porque a veces también lo que pasa es que la ciencia ficción parece algo de chicos, de niños y no sé qué. Sí, históricamente, por un error creo yo, ha sido considerada por mucha gente un género menor. Exactamente. Cuando claramente no lo es, ¿no? Para nada lo es. Y no lo voy a explicar yo, le dejo que lo explique Angélica. Ah, dale, Ángel. No sé si fue, alguien se lo atribuye a Einstein y otros alguienes se lo atribuyen a Freud, que dicen que no importa lo que nosotros, hablando de hombres de ciencia, ¿no? No importa lo que nosotros descubramos o inventemos, siempre habrán pasado por aquí antes los que escribieron poemas y cuentos. Y es cierto. Es decir, los escritores de ciencia ficción inventaron hace como 40 o 50 años el hiperspacio, como una manera de viajar a las estrellas, y ahora los físicos están tratando de descubrir el hiperspacio. No me digas que no es maravilloso este mundo. Es fantástico. Es así. Es una genia. Es cierto. La ciencia ficción ya había inventado, los escritores, los narradores, las narradoras, habían inventado un montón de cosas. Sin irnos más lejos, Julio Verne, que todo el mundo conoce, ¿no? Vino alguien y creó el submarino y Julio Verne dice, nada, disculpame, rey. Ya estaba. Claro. Fui toda mía. Esa mía, ¿eh? Esa mía. Totalmente. Helicóptero, etcétera. Así se puede pensar con Arthur Clarke y otros tantos escritores reconocidos de ciencia ficción o escritoras. Entonces, eso es fascinante de la ciencia ficción, ¿no? Que no se le da importancia, pero en realidad Einstein dijo, disculpenme, pero todo lo que yo inventé ya lo hicieron. Bueno, la hiper observación de la sociedad de 1984. Total. Y 1984 es el libro. Exactamente. Se escribió, creo que en el año 20. No, no, no. 40. No, no. Es post. Lo escribe... Orwell. Sí, Orwell. En el 50, por ahí. Sí, sí. Lo escribe preocupadísimo por el ascenso de los nazismos, del fascismo. Y también del totalitarismo soviético. O sea, le preocupaban los totalitarismos en general. Exactamente. Bueno, y también es toda una predicción. Total, obvio. Lo es. Bueno, y Angélica también tiene una faceta militante feminista muy interesante, muy importante. que ella, además de haber ganado un montón de premios por su trabajo en la literatura, que es espectacular, recibió un premio que le entrega a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos por su trabajo a favor de los derechos de la mujer. Y una vez le hacen una entrevista sobre feminismo y ella dice esto. Claro, vos querés luchar contra los hombres. Pero no, boludo. Yo no quiero luchar contra los hombres. Yo quiero que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Ah, entonces vos sos lesbianas. Pero, ¿a vos qué mierda te importa que soy lesbiana? O si me acuesto con un carburo. ¿Cuál es la cuestión de esa? ¿Vos cómo te acostás? ¿Con quién te acostás? Pero déjame de joder. Pero déjame de joder. Déjame de joder. Es fabulosa. Es tragedia total. Me encanta. Es fabulosa. Me encanta. Es fabulosa. Y esto me sirve para entrar en una última faceta que quiero hablar de ella, que es su humor. Ella es regia, regia, regia. Dice lo que piensa. Es graciosa. Y es así como se muestra. Súper carismática. De hecho, eso me di cuenta en este evento de Planeta. Estaban amigos de Angélica como Federico Genmarie. Perdón, si estoy produciendo mal el apellido. El escritor. El escritor, exactamente. Y su editora también estaba. Y contaban cómo hablaba Angélica, cómo mandaba los mails sin puntuaciones y demás. Y hablaba y decía lo que se le ocurría en el momento. Mi nuera me cae bien. La conocía ahora. Todo así. No le importaba nada y decía cualquier cosa. Y entonces traje este recorte de un... Cuando están en la universidad de un cuyo haciendo una conferencia. Escúchenla. A ver. No lean bestsellers. Jamás. Nunca. Sobre todo esa mirallente. No lean eso porque les percude la mente. No. Y ahora la mente la tiene que tener limpita y bien lustrada para que quepa todo así. Así que ya saben, cuidadito con lo que leen. Me encanta. No le tiró un cheque. No lean eso. A ver la gente. Ah, sí. No le importaba nada. Te tiró. Pero ella siempre hablaba de hay que leer. Es muy importante leer y leer y leer. Ella, además de ser una narradora, era una gran lectora. Por eso es una gran narradora. Porque es necesario leer. Total. Es muy necesario. Entonces ella insistía. Hasta a los bebés les tienen que leer. Mientras le cambiás el pañal le lees un cuentito. Decía, le lees algo. Todo el mundo me dice, no entiende, no importa. Vos le tenés que leer. Me encanta. Le tenés que leer porque su casa estaba llena de libros cuando ya era chiquita. Y así fue como ella empezó a leer. Un hermoso recordatorio de quién es, quién fue y quién será Angélica Gorodischer. Y el libro que recomendaste. Tumba de Jaguares. Léanlo, léanlo. Háganme caso y, por favor, si ven que al principio les cuesta, sigan. Sigan adelante. No se desesperen, locos. Sigan adelante. Vayan ahora a Arroba Novedance porque hay premios. Exactamente porque los amiguis de San Exupery nos mandaron un ejemplar de Tumba de Jaguares que vamos a sortear. San Exupery es una librería conurbana con café. Especialidad espectacular. Ubicada a dos cuadras de la estación Bellavista del tren San Martín. Y también tienen un club de amigos de Antoine donde se pueden sumar a una suscripción literaria para que te manden libritos a casa. Van a Arroba Novedance. La siguen en la cuenta a Noe ahora mismo. Y van a poder participar comentando la foto, la última foto que está posteada con el libro, por el libro de Angélica que acaba de contar Noe. En Arroba Novedance. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer.